Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo, y amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abren la historia de mí por los siglos. Ay, amor, me quedo contigo. Ay, ay, me olvido de mi madre por unas horas, verás que darme de nuevo con mis pensamientos. Ay, ay, no lo puedo aguantar y me desespero. Ay, ay, vivir así es un sufrimiento. De noche y de día bajando por ahí, no sabes lo que hacer, no tienes dónde ir. De noche y de día, no tienes dónde ir. Ay, me olvido de mi madre por unas horas, verás que no tienes dónde ir. Ay, amor, me quedo contigo. 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 Se llevó mi corazón Ay, no hay amor como el primero Ay, que se lleva lo mejor Oh, mare, oh, mare Oh, mare, oh, mare Oh, mare, oh, mare